Buen día, muy buenos días, del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios Nuestra relación filial es importante. Todos somos hijos. Nadie se ha dado el ser a sí mismo. Y a medida de que van pasando los años, uno se acuerda más de sus progenitores. Y de alguna manera, reafirmamos nuestra relación con ellos. La relación filial. Tenemos nuestros padres. Los padres tienen sus padres. Y nos remontamos hacia aquel que es fuente de toda paternidad. Así lo creemos. Así lo creemos. Así lo aceptamos. Los que hemos aprendido de nuestros padres. Invocar a Dios como Padre, como fuente de toda paternidad. Y a Él nos dirigimos. Y a Él nos dirigimos. Y con Él nos relacionamos. Y queremos ciertamente un reino fraternal. Y como Padre, le pedimos el pan de cada día. Y como hermanos, nos perdonamos. Y nuestros padres están contentos. También nuestro Padre de Dios. De ver cómo tenemos esta capacidad de, de alguna manera, recobrar la paz perdida. Y reconciliarnos. Él nos ama. Ellos nos conocen. Y quieren lo mejor para nosotros. Que tengáis un buen día. Que el Señor, Dios nuestro Padre, nos bendiga. Que el Señor, Dios nuestro Padre, nos bendiga. Dios nuestro Padre, nos bendiga. Que el Señor, Dios nuestro Padre, nos bendiga. Que el Señor, Dios nuestro Padre. Gracias. Gracias.